La polémica firma de criptomonedas sí realizó aportes a la campaña de Gustavo Pedro, aseguró Omar Hernández. El empresario afirmó en interrogatorio con el CNE que la campaña del hoy jefe de Estado recibió donaciones en especie. Tras la citación a interrogatorio por parte de la Fiscalía para rendir testimonio ante el Consejo Nacional Electoral CNE, Omar Hernández Dow, CEO de Spartan King y contratista de DailyCop, la criptomoneda colombiana que ha resultado polémica por casos de estafa, ha confirmado la realización de un aparente aporte por parte de la empresa de criptoactivos a la campaña presidencial de Gustavo Pedro en el 2022. Hernández, que acudió a la diligencia acompañado por el entonces presidente de la campaña de la Colombia Humana, Ricardo Roa, detalló cómo se efectuó la transacción multimillonaria y aseguró que este dinero fue recibido en especie, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad de los fondos manejados en la campaña, caso que ha estado en entredicho desde las declaraciones de Day Vásquez en el controversial caso de corrupción de Nicolás Petro, hijo del presidente. A través de su abogado, Víctor Muñoz, la declaración de Hernández ante el CNE expresó que fue una diligencia bastante compleja donde se ratificó todo lo dicho sobre la campaña y sobre todo lo que correspondía a los aportes que tuvo la criptomoneda DailyCop directamente hacia la campaña. Una financiación en especie a través de un dinero recogido por la captación. La NCOP habría donado al menos mil millones de pesos. La sesión judicial, que se extendió por unas dos horas y media, se realizó vía teleconferencia y contó el aporte de documentación y testimonios detallados por parte del jurista Muñoz. También se trató el presunto involucramiento de Ricardo Roa, gerente de la campaña en aquel momento, ahora presidente de Ecopetrol. El escándalo que envuelve esta donación ha llevado al CNE a ordenar una investigación exhaustiva para determinar la procedencia y legalidad de los cuatro mil millones de pesos ingresados a la campaña. En vista de que el curso de la investigación apuntaba a dineros de DailyCop, Hernández, en una movida estratégica, negoció con las autoridades un principio de oportunidad. Desde luego, con el compromiso de revelar información clave sobre este asunto y sobre otros presuntos movimientos financieros dudosos conectados a la campaña de Petro. Según el joven empresario, la operación fue acordada en una reunión con Sebastián Bertancur, propietario de DailyCop, y Ricardo Roa, que era en ese entonces el gerente de la campaña Petro Preciero. Este testimonio es de particular relevancia, dado que Hernández y su hermano Andrés Hernández se encuentran directamente implicados en el escandaloso ingreso de dinero a través de Spartan Phil, una plataforma de billeteras electrónicas y pasarelas de pago que, aparentemente, fue utilizada para canalizar fondos ilícitos hacia la campaña. Se ventilaron los dos nombres de los testigos que también presenciaron esta reunión, los cuales quedan en reserva de la diligencia y, aparte, se dieron datos mucho más exactos que comprueban la situación puntual de que existió esa reunión con Ricardo Roa para febrero de 2022, manifestó Muñoz, citado por el medio radial, la FM. Entre las revelaciones hechas por Hernández, Doug se destacó la adquisición de un avión valorado en mil millones de pesos con los fondos aportados, supuestamente destinado al transporte de miembros de la campaña y el propio Gustavo Petro. Este elemento añade otra capa de complejidad a una trama ya de por sí intrincada, sometiendo a la campaña de Petro a un escrutinio aún mayor. No obstante, las revelaciones de Hernández quedarán a disposición de los entes de control, con el fin de que esclarezcan los presuntos hechos de corrupción que habían rodeado a la campaña de Gustavo Petro. Esperamos que el CNE determine si le sirve el testimonio o no, si es competente para conocerlo y si en este caso sigue adelante, con una compulsa de cargos para el gerente de la campaña y el presidente de la república, destacó el defensor de Hernández Robo.